Un millón aquí, un millón allá, mira bajo la cama, abre la caja, un millón de más, yo ando con los jurados, arriba te da tu casa, tú diré con tu fracaso, porque si te das el caso, más fácil te saco un vaso, de tu roya y te va, no hay distinta, pero no tomes de más, su vida, a ver si estás... Un millón, un millón, un millón, un millón, un millón aquí, un millón allá, caja el vanguardio, así que solo hay un magic wandó. Maila hasta baena. Maila hasta baena. Maila hasta baena. Grabando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!